Varios artistas pintaron un mural en el céntrico barrio de la Roma de Ciudad de México, para pedir justicia por los seis periodistas asesinados en lo que va del año en el país y reclamar la libertad para informar. El artista Gabriel Macotela fue el que convocó a sus compañeros a pintar las vallas de este lugar, en el que anteriormente habían reclamado a través de su arte justicia para las víctimas de feminicidio o para las personas desaparecidas. Muchas intelectuales, creadores, estamos apoyando a esta gente maravillosa que es el periodista, que sin ellos obviamente no sabríamos la realidad, por ellos conocemos la realidad. Javier Córdoba, otro de los artistas, explicó el simbolismo de su aporte al mural. Estoy haciendo una pieza sobre la estatua de la libertad, que ha sido el icono de la libertad de los principios franceses, que son egalité, liberté, fraternité. Entonces creo que son los principios fundamentales de lo que es la democracia. Asimismo Magali Ávila, artista visual, relató que la intervención de las vallas habla del miedo y de los medios de comunicación. Creo que hay demasiado miedo a expresar lo que realmente sucede y por eso también estamos muy desinformados. Macotela consideró además que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está siendo intolerante con los periodistas. Esto en referencia a las críticas que el presidente hace recurrentemente a ciertos medios y comunicadores durante su habitual conferencia de prensa matutina. Del año 2000 a la fecha, el colectivo Artículo 19 ha documentado 149 asesinatos de periodistas en México en posible relación con su labor. Del total, 137 son hombres y 12 son mujeres.